Hoy nos acercamos a la escarada de velocidad, una modalidad deportiva que cada vez está cobrando más importancia en Toledo. Sus deportistas compiten en campeonatos nacionales, sin embargo, les falta lo más importante, que son unas instalaciones que les permitan evolucionar al nivel exigido. Lo que nadie les puede negar es que están ganando medallas. Estas tres medallas de aquí son de Copa de España, de velocidad también, y esta es del regional de Casilla-La Mancha. No sé en cuántas, pero en las de Toledo, Albacete, Cidad Real, Cuenca y Guadalajara. No sé cuántos campeonatos, pero tengo cuatro medallas de velocidad y una de dificultad, porque no se verá muy bien, pero bueno, ahí está. Tienen 12 años y sus nombres empiezan a resonar bien fuerte en las competiciones de su categoría, son Luna, Berta y Martina. Sin embargo, conviene empezar desde el principio. ¿Qué es la escalada de velocidad? Como más explosiva y la velocidad, la dificultad es como más tranquilo, más que puede ser más alto, pero a tu rollo. Un trabajo físico y mental que requiere mucho esfuerzo, pero aquí precisamente está la cuestión. El rocódromo de Toledo se les ha quedado pequeño y para entrenar la parte física tienen que trasladarse al menos tres días a Madrid. Quienes más confían en ellos, sus padres, son los que ahora alzan la voz. Nos encontramos en el mundo de la escalada, que les fascina llevar más de nueve años escalando. Íbamos a un rocódromo en el polígono, pero ya llevamos un año que las instalaciones ya, para el nivel que están compitiendo, no llegamos. Estamos yendo a campeonatos de España, a campeonatos de diferentes comunidades autónomas y para ello estamos teniendo que ir a Madrid dos días a la semana a entrenar. Las instalaciones, digamos que aquí en Toledo son muy escasas y no tienen el nivel que necesitan para ese tipo de campeonatos y para afrontar ese tipo de entrenamientos que son competiciones nacionales. Sin embargo, todo esto se ve a través de la exigencia de estos deportistas. La vista la tienen puesta en el futuro porque aquí nadie les para. Es que ya fuera de lo que es la competición como tal, la experiencia de ir con todo el equipo, ir con el entrenador, los viajes, los alojamientos, me parece una experiencia increíble. Porque al final la competición es obviamente importante, pero creo que es lo de menos dentro de aprender a competir bien, aprender a ganar, aprender a perder y a pasárselo bien. Un reto. Actualmente estamos enfocados en la temporada que viene. Nosotros hemos acabado ya la temporada de escalada y la temporada que viene, que es mi última en sub-18, estamos preparando y entrenando a tope para conseguir algún podio en las competiciones nacionales y conseguir un buen puesto. Y es que es en segundos cuando la vida de estos deportistas puede cambiar y de ahí el mensaje que hoy quieren dejar encima de la mesa. Nunca rendirse aunque el camino esté lleno de obstáculos. Y de esto ellos saben un rato.